Los miembros de la parroquia eclesiástica han previsto para el día viernes 4 de diciembre llevar a cabo una serenata en homenaje a la patrona del Santuario Mariano del Salto, la que coincide con el arranque de la época navideña. Al respecto nos informa el reverendo Wilson Peña Herrera, párroco del Santuario. Para el día de mañana, como todos los cuatro de cada mes, celebramos la misa en honor a la Virgencita del Salto, declarada un 4 de febrero como patrona de pestes, de maldiciones, de todas las cosas, como abogada, como defensora frente a todas las catástrofes. Entonces, a partir de hace unos 4 o 5 años atrás, han venido celebrando todos los cuatro de cada mes la Eucaristía en honor a la Virgencita. Y cada vez nos preparamos de mejor manera para celebrar de mejor forma esta costumbre que se va haciendo de la misa del 4 en honor de la Virgen del Salto. Ahora, en medio de la pandemia, en medio de esto, que ojalá parece que ya comenzamos a ver la luz al final del túnel, queremos darle un toque de esperanza, de alegría, y así, sin mayores razones, diríamos, queremos hacerle una serenata a la Virgen. Esta serenata comenzará a las 5 de la tarde, y serán dos horas, y luego celebraremos la misa a las 7 de la noche. Y después de la misa, continúa la serenata una hora más. Queremos, sí, queremos recuperar un poco la alegría y el gozo, en medio de la depresión de pronto que nos trae esta pandemia, que nos trae todo esto, esta angustia que de pronto estamos viviendo. ¿Por qué no alegrarnos un poquito a los pies de la Virgencita, sentarnos en el manto de la Virgencita, en sus piernas también, como María Caricia Jesús, que nos tenga también a nosotros, que también somos sus hijos? En todo caso, ya para estas actividades, se han previsto también medidas de bioseguridad para receptar gente en el templo, Padre. Sí, gracias a Dios, contamos, estamos en la tercera fase, en donde el templo cuenta con el 50% de aforo, está distribuido las bancas, los sitios, justamente para esto. Y obviamente, junto con el grupo marianista, haremos los protocolos de ingreso que se realizan para todas las eucaristías. Justamente por eso había la iniciativa de alguien de hacerlo afuera, como debería hacerlo, ¿no? Pero ahí sí necesitamos más medidas de bioseguridad, de permisos, de todo, y eso es un riesgo. Vemos el espíritu navideño también comienza ya a hacerse presente en el templo. Sí, exactamente, y esa es la otra cosa que nos une también a esto. Decía casi, casi sin mayores razones, pero si nos ponemos a ver, tenemos muchísimas razones. La alegría de la Navidad, que nos comenzamos ya a preparar, gracias al grupo de animadores, tenemos ya, estamos justamente hoy terminando de armar el pesebre. Entonces, sí, o sea, desde acá, desde el santuario, un saludo a toda la ciudad, y desde María, para que vivamos. Vivamos, repito, ojalá sea ya la luz al final del túnel, y vivamos con gozo, con alegría, la venida de Jesús, el encuentro de la Virgencita María, nos cojamos de su mano, y caminemos hacia Jesús. Quienes profesan la religión católica tienen la posibilidad de concurrir al inicio del tiempo de Adviento de manera presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, o seguir las transmisiones a través de las redes sociales de la parroquia.